¿Qué onda Tocayo? ¿Cómo andamos? ¡Al cien pariente! Salir a buscar trabajo ahí porque bueno, así como nosotros aquí no tenemos opción de nada. Porque es un camino muy duro, sufres mucho y no quiero eso para mis paisanos. Ya si yo logré, por la gracia de Dios estar aquí, pues ya la libré. Pero hay mucha delincuencia de abajo para acá, no hombre, está muy canijo. ¡Suscríbete al canal!